5. La base de la caja de música con forma de bola de cristal es de resina ABS de alta calidad, respetuosa con el medio ambiente y duradera. La bola de cristal es de cristal transparente y claro. 2. Tamaño, altura, 12 centímetros, diámetro de la base, 8 centímetros tamaño grande, altura, 15, 8 centímetros, diámetro de la base, 10 centímetros muy refinado y elegante. El castillo con diseño de bola de cristal satisface la fantasía de las niñas en princesas y castillos. 3. Enciende el interruptor en la parte inferior de la caja de música. Puede tener luz y música al mismo tiempo, y los copos de nieve en la bola de cristal volarán automáticamente con la música. 4. La bonita melodía es muy adecuada para crear un ambiente agradable en una fiesta o antes de dormir. La caja de música también se puede utilizar como luz nocturna o lámpara de noche, lo que es muy práctico. 5. Accesorios de decoración perfectos para cafeterías, tiendas, librerías, salones, bodas. Número 4. Hecho de material de gran calidad, es duradero y seguro para un uso duradero. Puedes enviárselo a tus familiares y amigos como regalo, estarán felices. Diseño de unicornio de ensueño, es hermoso y generoso, se puede usar como luz decorativa. Adorno increíble, te traerá belleza y diversión y creará un ambiente romántico. Es una decoración perfecta para su hogar u oficina, sala de estar, dormitorio. Te traerá una nueva sensación. 3. No sirve como regalo para cualquier festival, sino también como decoración del hogar que te da buen humor. La hermosa música te hace sentir cómodo y realista. Iluminado bola de cristal nuestra caja de música puede decorar perfectamente su hogar, oficina, cafetería, dormitorio y sala de estar. Creativo, único y encantador, decorar el hogar, creando sorpresa y calidez. Este globo de nieve le da a tu vida un sentido de ceremonia para que cada día ordinario sea interesante y memorable. Número 2. 5 x 5 x 6 centímetros. Número 1. Es perfecta. De gran tamaño lo que la hace llamativa, y viene bien embalada y explica cómo funciona muy bien, solo que no está en castellano. El único pero es que pesa demasiado para mi gusto. La bola está muy bien, y es genial para un regalo. Como pega le pongo que no llevaba tanto líquido como esperaba y se quedaba demasiada burbuja sin nada. Aún así lo recomiendo porque es muy bonita y útil.